Soy Paco Prieto, escritor, profesor, y aunque estudié y me recibí de filosofía, soy solo un aficionado a la filosofía. Una vez sucedió algo brutal, mi padre sacó el cinturón para pegarme, ya no me acuerdo por qué, y yo sentí el terror y el abuelo se interpuso, se puso delante de mí y me dijo, antes me pegas a mí. Y como mi padre estaba furioso porque cuando bebía no se controlaba, el abuelo se subió al barandal del balcón y le dijo, si le pegas yo me tiro. Bueno, cuando murió el abuelo yo me sentí profundamente solo. ¿Y qué acompañaba aquella ausencia? La lectura. El abuelo tenía un librito muy bonito, impreso en Francia, de un novelista español, de Armando Palacio Valdés. Una novela comercial realmente, Palacio Valdés tiene otras cosas que me parecen superiores, más hondas. En fin, esa novelita era de la hermana San Sulpicio y yo la estaba leyendo y llegó mi padre y yo embebido como estaba en la lectura, no oí que había llegado. Y entonces se molestó muchísimo de que yo no hubiera saludado, agarró la novela de la hermana San Sulpicio y la aventó por el balcón. Y imagínate mi desesperación para recuperarla. Le pedí a mi mamá que cosiera el libro, que lo cuidara mucho, pero me di cuenta de lo importante que era para mí leer. Y cuando para alguien es muy importante leer novela, es porque algo traes dentro. Es decir, que más quisiera yo, me dije más de una vez, que poder contar historias también. Cuando sabes que algo te jala, ese sentimiento nunca te va a dejar solo. Porque mira, estaba yo con ganas de casarme y sin trabajo, y entonces conseguí trabajo en la Coparmex, en puros hombres de negocio, o sea, en los que iban allí, ¿verdad? Y encontré un trabajo para vender programas de visitas a empresas. Entonces me convertí en vendedor. Y todo aquello a mí no era lo mío, me levantaba con una pereza de ir a trabajar, pero gracias a eso me iba a poder casar, que era una alegría superior. Entonces todo era ahorrar, ahorrar, ahorrar para poderme casar, encontrar un departamento, en fin, ¿no? Una cosa compensaba de alguna forma a la otra. Pero ya casado y ya en esa chamba, recuerdo que comiendo con mi padre, que me invitó a comer un día en un restaurante de la zona rosa, de pronto no podía yo respirar. Llamaron a un médico de urgencia y parece que me pudo haber dado un infarto, ¿no? Eso dicen. Luego fui a ver un cardiólogo, me dijo que dejara de fumar, cosa que no hice, sino muchos años más tarde, ¿verdad? Pero dije, esto no puede ser. Y como escritor no tenía nada seguro, porque lo que yo escribía no estaba vivo, no estaba bien. Yo de alguna forma lo sabía. Vicente Leñero me lo hizo ver con mucha delicadeza, ¿no? Luego me dijo que estaba muy apenado lo que me dijo, de que prácticamente mejor me dedicara a otra cosa, etc. Y entonces me acuerdo que fui a ver a un maestro amado y admirado, a Miguel Mansur, y le dije, Miguel, yo quiero dar clases. Tú a lo mejor puedes hacer que me puedan contratar en la Ibero, ¿no? Yo quiero dar clases. Yo presentía que yo podía hablar a los jóvenes, que era algo que me atraía, y que aquello me haría feliz, dejando ese trabajo de ejecutivo que a mí me era, bueno, me enfermó. Vete a saber qué me hubiera pasado, me hubiera muerto quizá, ¿verdad? Y entonces empecé a dar clases, y las clases tuvieron una respuesta muy favorable a tal punto que conservando mi chamba en la Confederación Patronal, yo iba a dar clases en la noche. Y la respuesta de los alumnos fue tan favorable que el director, que era un hombre muy distante, hasta se parecía a mi padre en la mentalidad, Jesús Cortina, me ofreció una plaza de tiempo completo. Se me abrió el cielo, se me abrió el horizonte, pues, ¿no? Entonces, dando clases, dando clases, yo era feliz realmente, ¿verdad? Y luego ya apareció mi voz en literatura, ¿no? Es decir, hay cosas que si tienes la convicción, la intuición profunda, no la abandones, ¿no? No te angusties, pero no la abandones, ¿eh? Sobre todo, no te angusties haciendo algo que te guste. Y eso para mí era gratificante. No importa que ganara menos dinero que en Coparmex, yo estaba haciendo algo que me daba gusto ir al trabajo, que acabando las clases pensaba en lo que había dicho, chin, dije esto que no es completamente cierto, déjame ver cómo, pues, cómo, vamos, cómo aclaro a los alumnos, ¿verdad? Que no fui del todo preciso, etcétera, pero era con entusiasmo, con ganas de que llegara el día siguiente, ¿no? Y a partir de ahí surge mi primera novela, Caracoles.